Se presentan en la casa del beat, DJ Records, S.A., J.B.L.I.N.E.O.S., los reales, suelta Vamos a rumiarnos y que empiecen vacilón Vamos y termina esta fiesta, digo no Mira que ya viene tu papito para ti Ven ya a la disco, mami, végate a mí Acércate, acércate, despejarte Siente mis flopes, mami, yo vengo a darte Y tú me tienes loco Y yo poco a poco me desenfoco Y en la casa DJ K.Go Y en la casa DJ K.Go Candela, candela, la nena se quema Siente el fuego, la pista yo me quemo Que arda la nena, vivo su bombero, DJ K.Go Suelta en candela, mami, yo te haré el amor Así, sintiendo el fuego Me desespero Suelta en candela, mami, yo te haré el amor Así, sintiendo el fuego Me desespero Tieto